Primero que quede claro que ni somos héroes ni elegidos, pero lo que si nos toca es abrir los ojos, despertar, que conecta la extinción de los dinosaurios con los hemotes, con esa cultura maya que no conocía los límites entre su vida y la naturaleza. Un todo armónico, la pequeña y diminuta presencia en el tiempo, era evidente que querían decirnos algo, entre la oscuridad y la sombra, siempre sombrándonos, ante la armonía, independientemente de la grandeza, o aparentemente sí. Y que de alguna forma le dice que tan solo estamos aquí para disfrutar compartiendo la inmensa belleza. Todo por Tulum, vamos a salvar a Tulum, de la ignorancia en el poder, todos necesitan saber la verdad, Tulum cuenta con tu energía para ello. Tú sabes, Tulum, lo sabes. Tلى. TBravo. T��, tרכias, chicoal. Otra noche con otra vida Quizás yo te escondí Otra problemáticas básicas No es lo que te respondí Si la piensas aún no me sorprende De que eres así Tenía su vida a parte Yo te desassí Llevame al mar Y esa noche, mi amor Llevame al mar Y quiero oír el amor Llevame al mar Y esa noche, mi amor Llevame al mar Quiero oír el amor Llevame al mar Y ahora, mi amor Llevame al mar Y ya, mi amor Y ya, mi amor Llevame al mar Llevame al mar Gracias por ver el video. 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 Gracias.